Aquí está el comisariado, a ver, échale. Bueno, paisanos de Tres Palos, esta obra que ustedes ven aquí al fondo, a mis espaldas, nace de la inquietud de un hombre culto que quiere mucho al poblado de Tres Palos, el profesor Edith Muñoz Alarcón, director de la Escuela Secundaria Técnica 93, quien en las clausuras del ciclo escolar pasado, 2017-2018, de manera verbal se compromete con las dos comisarías, hacer un mural donde él, pues lo decía de manera verbal, como les digo, en ningún momento firmó un documento, pero siendo hombre de palabra, hoy hemos realizado esa inquietud del profesor, donde lo hizo de todo corazón porque quiere mucho a Tres Palos y cuando él deje de vivir o de existir aquí, quiere dejar huella y que siempre lo recordemos. Pero lo más importante de esto es que nos motiva, nos motiva a que nuestro pueblo es, forma parte, es uno de los más importantes del municipio de Acapulco y pues yo también tengo un sueño guajiro ahí, que quisiera ver a nuestro pueblo como uno de los pueblos mágicos del estado de Guerrero, uno de los pueblos mágicos de nuestro país. Tenemos todo para hacerlo, un pueblo mágico, pero nos falta mucha cultura todavía, yo creo que los ciudadanos de Tres Palos, los jóvenes que van hacia el futuro, tengan esa gran visión. Eso es todo lo que yo les podría compartir hoy en relación a este mural y pues estamos muy contentos. Gracias. Gracias, comisariado, y le damos las gracias por darnos esta información. Vemos que este mural es sin precedente, como acabo de decir. Tiene mucha concentración, está resumido todo, tanto nuestra cultura como nuestra religiosidad. Allá atrás se ve nuestra parroquia de San José de Tres Palos, tal y como está actualmente. Vemos también la laguna de Tres Palos. ¿Hay algunos proyectos para Tres Palos, señor comisariado? Claro que sí, pues hemos estado trabajando en las solicitudes de beneficio para nuestro ejido, para nuestro pueblo. Ahorita nada menos se están ejecutando tres obras, obras chicas, pero que se está viendo. La pavimentación de tramos, al menos de 100 metros de pavimentación, poco a poco vamos saliendo adelante. Este, en la infraestructura hidráulica de nuestro poblado. También así, la semana pasada se nos acaba de comunicar que hacían falta de un kilómetro, 700 metros, de el recurrimiento con piedra del bordo izquierdo del río La Sabana, en el punto del ejido Tres Palos, hacia la autopista. Entonces, me parece que ya hoy, hoy este día, empezaron los trabajos para que nuestro pueblo no sea afectado en tiempos de lluvias, por algún mal tiempo, por alguna inundación. Entonces, estamos trabajando, estamos tratando de hacer las cosas bien, no podemos tener todo, pero poco a poco vamos a ir saliendo. Las autoridades que nos vayan sustituyendo, pues yo creo que tienen que hacer y poner su granito de arena. ¿Hay alguna dificultad que tenga usted con algunos ciudadanos? ¿Se oponen al progreso? No sé, quiero pensar que todo es bien recibido. Ah, no, claro, claro, claro. Ya una vez que llega una obra a Tres Palos, es recibida de buena manera. Pues siempre, donde quiera, hay gente negativa que expone sus motivos para que se lleve a cabo una obra, pero pues ya dialogando, haciéndolos entender de que la obra es de beneficio total, no viene a ser un prejuicio al poblado, sino que nos viene a beneficiar. Entonces, sí ha habido piedritas en el camino, pero pues las hemos rebasado. Así es. ¿A qué le apuesta usted a Tres Palos? A que nuestro pueblo tiene que irse mejorando cada día. Es uno de los pueblos más bonitos del municipio de Acapulco. Tenemos calles muy bien trazadas y creo que debemos de retroceder en el aspecto de que las personas, los primeros pobladores de Tres Palos, quienes se asentaron a vivir aquí, tuvieron la gran visión de tener un pueblo bien planificado, ¿sí? Y pusieron, dieron todo para que Tres Palos estuviera con unas calles que ningún otro pueblo las tiene. Entonces, yo creo que debemos de seguir ese ejemplo. ¿Para la Laguna de Tres Palos hay algún proyecto, hay algo...? Posteriormente, en estos días, el día 29 de agosto, se pretende llevar a cabo una campaña de saneamiento, no integral, porque hablando de manera integral es hablar a fondo en la laguna, de manera, como les dijera, integral, estamos hablando que ya tendrían que utilizar maquinaria para desasolvar. Entonces, esto va a ser de manera superficial en lo que es la orilla de la laguna, en lo más que se pueda, retirar botes, llantas, todo eso. Entonces, estamos en ese proyecto. Hace falta mucha educación de parte de los pobladores de Tres Palos, eso es el asunto de la basura, es algo que realmente afecta, ¿no?, tanto a la laguna, ¿no?, como al propio Tres Palos. Hemos visto que en la parte de la entrada de Tres Palos se hizo una limpieza, que se ha considerado desde hace muchísimo tiempo como un basurero. Vemos que hoy está limpio y vemos que la iniciativa, pues, son buenas. ¿Hay algún proyecto que se tenga ahí? ¿Tiene algún conocimiento usted? No, no hay ningún proyecto planeado para ese lugar. Lo único es que sí se inquietó el comisario municipal en que ya se estaba volviendo un foco de infección. Entonces, se organizó con algunos ciudadanos del poblado, se pidió el apoyo al ayuntamiento municipal, a saneamiento básico, se mandaron los recursos, o sea, de manera física, camiones, maquinaria, y se hizo la limpieza de ese lugar. O sea, tenemos la entrada de nuestro pueblo y lo primero que encontraban ese basurero es ese foco de infección. Entonces, ahorita, pues, se está tratando de que ya no se tire basura ahí. Posiblemente, posiblemente, en el futuro, no muy lejos, tenemos planeado ahí solicitud por parte del señor obispo y del párroco de aquí de la iglesia Tres Palos, poner el símbolo de nuestro pueblo, los tres famosos árboles. Tengo ese compromiso, ¿sí?, de plantar esos tres árboles. Entonces, andamos ahorita buscando la manera donde los vamos a plantar. Pues, se ve muy bueno el proyecto y ojalá que se madure, ¿no?, que se madure, se cuaje esto, ¿no? Y, pues, yo creo que la otra parte nos corresponde a nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Pues, ¿alguna última palabra que quiera decir, señor comandante? Este, a toda la ciudadanía. Lo más importante, lo más importante es tener la cultura, este, trabajar nosotros en casa con nuestros hijos, enseñarles. Este, creo que la educación no se da en la escuela, la educación se da en casa. Entonces, si hay hijos bien formados, vamos a tener buenos ciudadanos del futuro. Ok, bueno, pues, gracias, gracias por esta entrevista y yo sé que va a ser, este, pues, muy bien recibida por todos, el mundo del Facebook, el mundo del YouTube también. Gracias y gracias por esta entrevista y yo creo que hasta la próxima, compañeros. Y paisanos de Tres Palos, este es el mural. Lo volvemos a enfocar y, pues, ojalá y vengan y tómense la foto. Yo sé que muchos van a cambiar su, su, este, su perfil a partir de este mural. Este mural. Sí, claro. Es muy hermoso. Vamos a hacer una pequeña toma de las personas que intervinieron en la, en la pintura, ¿sí? El director de la Escuela Secundaria Técnica 93, profesor Edith Muñoz Alarcón. Pues, ahí está, ahí está también, este, plasmado al nombre del comisario de Gidal, el profesor Julio Ortiz Ochoa. La fecha de hoy, 21 de agosto de 2018. Con esto nos despedimos. Hasta la próxima. Bye.